...sin ningún éxito, sin ninguna manera de poder desconocerlo, insisten que no existen. Pero andan libres por todas las calles del país, hay videos, testimonios y ese debate se va a dar hoy y a partir de la calificación que hoy va a hacer la Asamblea Nacional, se da el inicio a todas las acciones internacionales y la comunidad internacional y el gobierno lo sabe, una de las cosas que más alarmado y más alejado lo tiene de lo que del gobierno nacional es esta complicidad, esta consulpancia, esta acción en comanditas de los cuerpos de seguridad del Estado a quienes la constitución le atribuye el monopolio de las armas de la República con estos grupos irregulares paramilitares colectivos que actúan impunemente y con complacencia y coordinación del cuerpo de seguridad del Estado. Venezuela es más grande que eso, Venezuela va a lograr superar todo esto y la historia que le vamos a contar a nuestros hijos, la historia que le vamos a contar a nuestros hijos es que un pueblo en paz, movilizado, organizado, dispuesto, comprometido, logró derrotar la violencia e impuso la paz y que lo construimos en el camino del voto y que el futuro lo vamos a conquistar juntos y que vamos a poder al final cerrar esta historia y construir una etapa de futuro y progreso para todos los venezolanos.